Aleluya Aleluya Confesaré mi fe a la persona que esté a mi lado Jesús es del Cristo la solución de todos los problemas Saludaré una vez más Este es el discípulo que es un foro de vida con sobre el Evangelio Hoy es el último día de hoy Hoy es el último domingo del año La primera semana realizaremos el culto para renovarnos y comenzaremos como una persona bendecida Yo creo en Jesús, este hecho hay que reafirmarlo firmemente No es solamente un dicho, tengo que confirmarlo y reafirmarlo ¿Por qué soy infeliz? Es porque no ha llegado ninguna respuesta Mi estado siempre ha sido de lado un incrédulo y mi pensamiento está atado al mundo Si creo realmente en Jesús, debo creer realmente en sus bendiciones Dios creó a los seres humanos y los bendijo de una vez a todos Los seres humanos mismos son una bendición Dios llamó a Abraham y le dijo que sería una bendición Jesús dijo en el Evangelio de San Mateo No sé feliz No sé feliz Y usando este verbo empezó Nosotros así éramos Después del éxodo Moisés le dijo a los remanentes Ustedes son personas realmente felices Israel, bienaventurado tú ¿Quién como tú, pueblo salvo por Jehová? dijo Ya sea la palabra de Dios o de un servo de Dios, si creemos en Jesús debemos ser felices Entonces, ¿durante este año ha vivido feliz o ha vivido pensando por qué vivo así? ¿Dónde estaba el 24? Esto es lo que somos Por eso pedí que hagan un fórum este año Los que tienen el Evangelio están felices, esto es un fórum de vida Yo tuve este o ese problema Ese es solo un problema, debería de haber estado feliz No debería dejarme engañar por este problema Si realmente lo entiendes esto, nunca estarás tranquilo de los problemas Será imposible Las personas que tienen el Evangelio deberían estar felices incluso con los problemas José lo disfrutó José lo disfrutó No se trata de José, debería ser yo Los líderes laicos y los discípulos deberían entender esto para no entrar en conflicto Sería imposible recibir un llamado, una misión para salvar a la iglesia Porque tendríamos la idea incorrecta No podríamos salvar a la familia Todas estas familias son enemigas Es porque yo tengo un pensamiento errado Hoy, el último domingo del año, comprueba si tus palabras eran acertadas o no Cuando pienso en esto, me debo sentir verdaderamente bendecido El Evangelio Incluso en esta era del corona se descubrió que no se pudo detener el Evangelio El Evangelio Dios ha dado una misión preciosa a nuestra iglesia. Así que el próximo año debemos realmente prepararnos para el llamado a las misiones. Y decidiendo levantar discípulos para el sistema de las 237 naciones. Este es el mensaje que nos dio Dios esta semana y para el próximo año. Dice que debes estar preparado para ser un discípulo. Es Cristo quien llamó a los discípulos y les dio poder. Ah, esto es lo que nos dijo, prepárate para el próximo año. Dijo también que recibirías respuestas anticipadas para esta evangelización. A tu alrededor puede suceder mucho desánimo, cosas malas y conflictos. Nunca te dejes engañar. Deberías usar esto como un impulso. En estos problemas hay planes e importantes respuestas de Dios. Mirando solamente los problemas, verdaderamente José se hubiera suicidado. Ahora mismo las personas se suicidan por las cosas del mundo. Pero nosotros somos personas con el Evangelio. Yosef realmente tenía esta respuesta. Entonces, debo descubrir el plan de Dios en mí para salvar el campo. Hoy, hoy, meditemos en algunos puntos del Evangelio y aferrémonos al pacto. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, Les muestra el campo y los envía diciendo que Él los ha llamado como discípulos. Y antes de enviarlos, dice que le dio poder. Punto uno, característica de los discípulos llamados por Jesús. La primera característica es que son personas que no han aprendido mucho. La mayoría de ellos son personas de Galilea. Las personas de Galilea eran personas marginadas. No eran personas élite. Esto significa que el conocimiento o la educación del discípulo no era estándar. El conocimiento estándar no es lo que necesitamos para salvar al mundo. Nosotros, para hacer llamados o recibir una misión, no necesitamos el conocimiento estándar. Esto no es una norma para la Iglesia. Esto no quiere decir que no necesitas una persona educada. Caído en problemas. Los discípulos también estuvieron caídos en estos problemas. Una persona sin problemas no es el estándar. Una persona con problemas puede volverse un discípulo. Algunas personas también vienen con limitaciones. Con una buena historia personal, pero con limitaciones. Pedro tuvo una gran historia personal, pero su capacidad para pescar era limitada. En verdad, las personas que presentan limitaciones pueden ser más rápidas. Yo soy una persona que realmente se siente limitada. No puedo ser teólogo. Yo no puedo ser un pastor de verdad. Por esto me siento limitado. Aquellos que se sienten limitados en verdad recibirán respuestas absolutas. Aquellos que se sienten absolutamente imposibles captarán la posibilidad absoluta. También hay personas que son extrañas y repugnantes ante los ojos de la gente. Como Mateo y Saqueo, el recaudador de impuestos. Ante los ojos de los judíos, estas personas son realmente objeto de odio. Es muy diferente al jefe de impuestos de ahora. En la época del vasallaje romano, estas personas realmente eran odiadas. Pero estas personas fueron usadas como discípulos. Deberíamos saber que lo importante es las personas que respondieron al llamado. Este es un discípulo. Tan pronto como el Señor lo llamó o lo siguió, no hay ninguna razón para el llamado del Señor a sus discípulos. Hoy no hay ninguna razón para el llamado del Señor a la iglesia. No hay ninguna razón para el culto de hoy. Dos discípulos son personas sin motivos. Me convertí sí o no en discípulo, por alguna razón o no, eso es importante. Les volveré a decir, hay otras razones. Debes aferrarte al motivo del Señor. Y al final eres tú quien sigue la palabra. Esa es la característica del discípulo. Y lo importante es que se usó hasta el final. Había problema. Podría caer. Son personas raras. Pero atendieron el llamado. Y siguieron la palabra. Y la usaron hasta el final. Esto es una característica del discípulo. Por eso nuestros discípulos necesitan saber. Que el Señor todo por eso los conoce y los ha llamado. Nosotros podemos pensar que Pedro era mundano. Incluso Pedro se vio así. ¿Cómo pude haber negado al Señor? Él mismo se decía. Y se fue a pescar. Pero el Señor lo sabía y lo llamó. Como discípulos debemos saber esto. Todos los miembros de nuestra iglesia deben convertirse en discípulos. No es seguir a alguien, sino seguir la palabra. No debe haber ningún motivo. Y debe usarse hasta el final. El Señor Todopoderoso ha elegido a la persona más precisa y apropiada. Sin embargo, solo excluyó a Judas Iscariote. Era una persona calculadora. Solo él era de Judea. Una zona de personas inteligentes. Pero... Fue utilizado en esa dirección. No se renovó. Él solo cargaba su taza. Debía de echar vino en odres nuevos, pero no lo hizo. Hoy en día hay muchas personas que solo ven la realidad y los problemas. Llevan la vida de Judas Iscariote. Debemos ver bien los problemas de los demás. Y también ver bien nuestros propios problemas. Así que no se deje engañar. Debemos encontrar en el problema, el plan y la respuesta de Dios. Debemos estar emocionados con el llamado del Señor. Es posible que los doce discípulos no lo supieran. Pero luego vieron que estaban en un lugar de bendición demasiado grande. El Señor... Al formar a Israel, Dios empezó bendiciendo a los doce patriarcas representantes. hasta la venida de Jesús los doce hijos de Jacob eran los patriarcas representativos Israel se convirtió en el pilar en el Nuevo Testamento los doce discípulos fueron llamados fueron las personas representantes que recibieron la misión de seguir la obra del Señor así como se representó en el Antiguo Testamento también se hizo en el Nuevo Testamento fueron esparcidos por el mundo usados para el ministerio del Evangelio y el Reino de Dios hoy en esta era somos usados como discípulos Dios lo ha llamado a ser discípulo para esta obra nombró ancianos, diáconos, líderes laicos los unió con aceite para esta obra y los hizo ministros también que gran bendición recibieron así que hoy debemos saber quién es este discípulo punto 2 la bendición es recibida por los discípulos tan pronto como los llamó les dio poder cuál es la razón sabía que eran débiles también porque conocían la situación por eso hoy sabemos que Dios nos ha llamado sabiendo que somos débiles y nos ha dado poder si la fuerza hubiera sido el estándar yo no estaría en este lugar si la fuerza humana hubiera sido el estándar tuviéramos muchos líderes laicos en nuestra iglesia quizá yo soy el más débil el Señor hizo el llamado sabiendo esto cuán frágiles somos en comparación con la gente del mundo pero Dios nos ha llamado por eso nos dio poder se piensa que haciendo obras siendo buenos seremos bendecidos esto no es el evangelio más a los que creen en su nombre le dio la potestad de ser Hijo de Dios cambiando de identidad y autoridad así dio poder a sus discípulos y ellos así lo entendieron aunque no tenga esa confianza comience a orar por el campo y por los demás y cuando vayamos al campo podremos ver que esta oscuridad está quebrantada debemos entender esto el poder de Dios nunca se limita a mi personalidad o mi nivel no importa si mi estado espiritual está quebrantado si debo ir al campo entonces lo haré independientemente de mi estado espiritual Dios obrará el campo es urgente ahí se necesita la palabra de Dios no nuestro nivel por eso no nos sorprendamos no tiene que ver absolutamente nada con mi personalidad y nivel por eso es importante para los discípulos y ministros la fe desde que te conviertes en hijo de Dios disfrutas de esta bendición así que no te dejes engañar por ti mismo como puedo disfrutar de esta bendición como si fuera mía Mateo capítulo 10 solo necesito estar convencido que el Señor me ha llamado estar convencido de que soy un hijo de Dios debemos vivir regocijados por esto por eso el apóstol Pablo dijo regocijados siempre horas sin cesar sea agradecido es una vida en la que siempre estemos en gracia nosotros no nos llamamos adoradores de demonios los doce representantes de Israel fueron llamados por el Señor por eso los estableció como líderes laicos de una región y una iglesia como pastor de esta iglesia estoy muy orgulloso siempre se debe tener cuidado y disfrutar este trabajo no ser arrogante siempre se debe ser honesto y vivir con orgullo este trabajo ser el pastor de una gran iglesia no hay ningún sentimiento de envidia las iglesias no se miden por ser grandes o pequeñas el criterio es si tienes el evangelio y tienes discípulos una iglesia pequeña puede hacer grandes cosas lo dijo la odisea incluso la iglesia más despléndida es la iglesia más desnuda aunque no hay muchas iglesias pero hay iglesias que Dios te alaba por ser ricas como la iglesia es mirna y la iglesia de filadelfia esta iglesia a la que sirvo y me dedico es una iglesia construida sobre el verdadero evangelio los llamó como los doce discípulos y siempre estuvieron orgullosos debo estar orgulloso de ser un anciano líder en esta iglesia debo darme cuenta de tres cosas el sentido de la historia que tiempo es ahora debo entenderlo debo tener el sentido de la vocación por qué me hay llamado y el sentido de la misión qué es lo que debo hacer estas tres cosas deben recordarse siempre porque fuimos llamados a ser discípulos por qué Dios me llamó para ser pastor siempre pregunto esto no sostener esto es un gran problema por qué nos llamó a hacer la misión del aposento alto de marco la conciencia de la iglesia se debe trabajar en base al sentido de la historia y qué debemos de hacer ahora el sentido de la misión por eso dice el Señor San Mateo capítulo 10 versículos 5 y 6 buscad a la oveja perdida qué significa esto que Israel estaba en crisis el pueblo elegido por Dios ahora era más urgente no se refería a no evangelizar a los gentiles Judea es más urgente ahora que Samaria si aplicaras esa frase hoy qué dirías la iglesia ahora es más urgente los líderes son urgentes los miembros dentro de la iglesia todo se está desmoronando y mientras hablaba el aposento alto de marco era maldecido incluso si el pastor quiere decir esto tiene prisa porque teme que lo insulten si lo dice ahora mismo hay discípulos en todas partes pero están haciendo otras cosas decimos que ahora es urgente los que están muriendo en la iglesia es urgente primero rescaten a los que están en crisis hay muchas personas que solo van a la iglesia y no conocen las bendiciones los cristianos estamos siendo débiles en verdad qué pasa si crees en Jesús el teólogo Kanzo Uchimura dijo si crees en Jesús y en tres años no recibes bendiciones es falso los cristianos de hoy se están perdiendo lo que es realmente importante por favor mire el contenido de su conflicto ahora todo es físico no puedo salvar todo estoy en conflicto con algo que no es un movimiento de vida cuál es el mensaje para los discípulos de hoy predicar el evangelio correcto el versículo 7 nos dice que el reino de los cielos está cerca habla de la salvación por medio de Cristo desde la antigüedad se dijo enviaré a Cristo pero este Cristo ya ha venido está cerca en los cielos frente a sus ojos cómo interpretamos esto ahora nos morimos y vamos al cielo no es esto si creemos ahora en Jesús el reino de Dios vendrá sobre nosotros debemos escuchar el mensaje y aplicarlo a nosotros creo en Jesús pero no siento el reino de Dios en absoluto esto no es el tiempo se ha acercado el reino de Dios debería ser mi trasfondo si creo en Él mi cuerpo se convierte en el templo ahora creo en Jesús y voy al cielo esto está errado ahora soy un ciudadano del reino de Dios ahora pertenezco al reino de Dios ahora recibiré la bendición del trono claramente cuando muera voy a la casa de mi padre obviamente los hijos van a la casa de sus padres si el Señor te ha llamado no te preocupes por nada versículos del 8 al 10 por eso no te preocupes de alforjas ni de túnicas no te preocupes de nada somos llamados para ser siervos de Dios no hay que preocuparse de nada llegaste al desierto después de ser salvo no te preocupes de nada te encontrará y te dará codornices todos los días te lo dará los domingos dos veces te dará debes confirmar esto las personas que no confirman esto nunca dismarán siempre que tengas dinero no sabrás por dónde se va incluso si ganas 10 millones de wones nunca podrás disfrutarlo hay personas que disfrutan incluso ganando mil millones de wones estas son las personas que pueden tener preocupaciones pero no viven atormentadas entonces nunca estés preocupado Mateo capítulo 10 versículo 11 el secreto de la evangelización hay gente digna en el campo que conoce el valor del evangelio y la evangelización busca esta persona digna posad ahí y hacer el trabajo cuando van al campo hay personas quienes responden el evangelio se dedican al evangelismo y la misión lo veo mucho en el movimiento del aposentado y también en nuestra iglesia también está en la biblia Lidia en el libro de Hechos capítulo 16 dijo entra a mi casa ya son en Hechos capítulo 17 en el capítulo 18 Priscila y su esposo este es el secreto de la evangelización es la respuesta a nuestro ministerio para el pastor existe una persona así por eso para esas personas se hace el ministerio así que debemos saberlo no se mueva de una casa a otra lo que significa que no se mueva por mejor alojamiento y comida no te mudes otra iglesia por mejor remuneración no hagas eso en la casa de la persona digna significa salvar el área salvar la familia es la bendición del evangelista hoy no debemos estar decepcionados de recibir el evangelio en el campo o no ora por la paz en esa casa y si no la merece esas bendiciones volverán a ti esa es la bendición del evangelista no hay decepción cuando vaya al campo si en el ministerio no se levanta una obra no se sienta decepcionado no haga eso lo importante es identificar entre lo real y lo falso y si identifico esto y no hay obra es que no es el tiempo lo importante es hacer el ministerio del aposento alto de marco si esta bendición no es para esa casa esto volverá a mí extrañamente bendecido tienes que ir al campo y comprobarlo punto 3 estas son las palabras que envió el Señor al campo versículo 16 los envió preparados el campo siempre es así por eso no necesitamos examinarlo aquí quien es el lobo una persona que hace cualquier cosa con fines de lucro estos serán los judíos los fariseos los saduceos y los escribas son líderes con motivos distintos al evangelio durante el movimiento del aposento alto de marco veo cosas sorprendentes palabras que son casi inexactas porque se habla de manera imparcial con motivación propia cuando no ves un motivo no lo sabes los motivos se revelan después me cuentan muchas cosas sorprendentes debemos saber esto hay personas que hacen cosas con ánimo de lucro los que están motivados y les dijo de antemano que estas dificultades vendrían pero no habría que tener temor allí había dificultades pero incluso eso era una evidencia el Espíritu Santo siempre te dice algo por eso no debería obsesionarse con un solo campo los versículos del 16 al 23 es el mensaje que les dio mientras les enviaba el campo conclusión esta es la palabra dada para el próximo año hoy debemos tomar esta palabra muy en serio significa que Dios prepara discípulos para la venida del próximo año dice que debemos prepararnos para el evangelismo del próximo año lo importante es que me ha llamado debes tener esa seguridad con el Señor que está conmigo tienes que estar convencido de esto debemos tener confianza de que somos llamados Emmanuel Emanuel todos los miembros de la iglesia de gracia fuimos llamados debemos tener confianza en Emmanuel y debemos convertirnos en uno para la obra de Dios la unidad mucho o poco eso no importa puedo hacer solo una cosa entonces eso hago puedo hacer cinco cosas entonces esas cinco las hago hacemos misiones así tenga diez debo hacerlo y si tengo cien debo hacerlo solo necesito ser uno con lo que me dé fuerzas si el misionero te invita haz solo lo que te han mandado si puedes rescatar cinco personas rescata cinco personas si tengo que hacer mucho pues lo hago hoy de veras debemos confirmar esto Dios me ha llamado con Dios nos llamó con Emmanuel y esto debemos convertirlo en uno solo sin preocupaciones por lo tanto siempre debe ver el campo con los ojos espirituales no físicos la iglesia es una institución espiritual el campo es un lugar capturado espiritualmente hay innumerables historias de oscuridad hay no debes mirarlo físicamente como un incrédulo si lo miras él nos dio el poder de echar demonios mire el campo con los ojos espirituales y en el versículo 22 tenemos la victoria no te dejes engañar por las cosas por eso el método debe ser racional y el contenido debe tratarse espiritualmente finalmente nos ordenó ser prudentes como las serpientes y sencillo como las palomas las serpientes no van a donde están expuestas no se trata de andar hablando del ministerio del evangelio no se trata de esconderse sino de trabajar en silencio sin señales y sentir molestado pero nuestra esencia es ser pura como las palomas no debe hacer cosas que se desvíe del evangelio y causen rasguños la esencia es ser tan inocente como una paloma Dios ha dado un mensaje de discipulado que el próximo año seamos levantados como verdaderos discípulos para levantar el campo Señor te damos gracias le doy gracias y gloria al Señor por este año que termina ayúdanos a vernos a la palabra y confirmar cuán bendecidos somos ayúdanme a reflexionar si durante este año he sido agradecido o mal agradecido sin darme cuenta como una persona bendecida permíteme siempre ser agradecido hoy ha señalado un punto importante or agradecido porque nos llamaste como discípulos y líderes laicos oren el momento del Señor Jesucristo Amén